Es un poema que lo escribió en París, recordando a su serradita, que dejó en el sateo de Chuco su tierra natal, que se llamaba Rito. Dije así, ¿qué estará tiendo esta hora mi andina y un cerrita de junco en Capulín? Ahora que me asfixia mi sancio y que dormita la sangre como flojo coñal dentro de mí. ¿Dónde están sus manos que en altitud contrita planchaban por la tarde blancuras por venir? Ahora, en esta rubia que me quita las manos de mí, ¿qué será de su falta de framela, de sus afanes, de su andar, de su sabor a cañas de mar y de bugar? A vestarse a la puerta, mirando a tu celaje y así mirando a temblar de frío. Y llorará en las tejas un pájaro salvaje. Y el dulce un ladro por Juana de Verduro. ¿Qué es esto? ¡Mis manos crecen! ¡Rosas, rosas, rosas! ¡Mis dedos crecen! Mi amante besó en las manos y en ellas, oh, gracia, brotaron rosas como estrellas. Y voy por la senda buceando el encanto y desdicharse una sonrisa acomigando. Y bajo el labro del encantamiento se aroman de rosas las alas del viento. Y muy, al fin, la gente que pasa, ¿no ves que está loca? Tornando a su casa, dice que en las manos eran nacidos rosas y las va agitando como mariposas. Oh, pobre la gente que nunca comprende un milagro de estos y que sólo entiende que no nacen rosas más que en los rosales y que no hay más trigo que entre los tegales, que requiere líneas y color y forma y que sólo admite realidad por norma, que cuando uno dice, voy con la rosura, de inmediato busca cada criatura. Pues que me digan nunca, que enciertan y cierren, que con siete llaves la puerta me sellen, que junto a la puerta pongan un lebrén, carcelero rudo, carcelero fiel, cantaré lo mismo. Mis manos florecen, rosas, 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 a mis dedos crecen y toda la selva tendrá la fragancia de un inmenso ramo de rosas de Francia. Ay, golpes en la vida tan fuerte, yo no sé, golpes como el hoy de Dios, como si la rezaca de todo lo sufrido se emposara en la alma, yo no sé. Son pocos, pero son, abren zanjas oscuras en el rostro más viejo y en el hombro más fuerte. ¿Serán tarde los postros de bárbaros atila o los heraldos negros que nos manda la muerte? Son las caídas ondas de los cristos del alma que alguna fe adorable del vecino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, vuelve los ojos como quinto por el hombro no se llama un pan humana. Vuelven los ojos locos y todos los sufridos se emposan como charco de culpa en la braza. Señor, hay, hay un pez en la vida tan fuerte, yo no sé. Aplausos 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 Gracias. Gracias.